3, 2, 1, 2, 3 Algo que te necesito, no te cito, contigo me tomo un tecito Pero para mí tú no eres un problema Quería hablar del stream, quería hablar de ese tema Pero tú eres un grupo, nena, no eres de under cream Sino que este es el del under crema Pero no lo entendiste dentro del protocolo Para mí solo eres un mongolo Yo no estoy mal acompañado, oye chivolo Porque ya soy mala compañía, estando solo Que tú nunca te luces, tu estilo es malo Y creo que a la gente no traduce Si me quieren congear, este nunca se luce Pero te quieren salvar, no es más que los tres cruces Pero no tienes rimas improvisadas Con el tema me quería hacer la cagada Tú hablas del streaming camarada Aunque hicieras stream, tú no transmitirías nada No lo entendiste, hoy está la dos, tres Solamente sabe que yo sí lo formulo Para mí tú no eres un chulo Él sí está en streaming, gana solo moviendo el culo No lo entiendes, men Pero creo que lo estará en el freestyle Tú piensas que tú eres el rey Esto es YouTube y ya lo veis Porque el huevón no me gana Solo hizo clickbait Buena buena esa, buena esa, que lo festejen ellos Hijo yo no muevo el culo, yo hago que muevan el cuello Es diferente es el diseño, no nos va de diseño Plá, plá, cual sé pequeño De tu parque me hago dueño, estilo sureño Tú eres pequeño, aún estás pequeño Oye, tu gente está de duelo Compañota vuelo en el cielo Yo con cielo de nuevo doy un consuelo Niño, tú estás dentro de YouTube O estás dentro de viajar por el Blue Estoy en el estudio, come frutti Escucha mi mierda y dices Uff Y acá va, hermano ¿Dónde están las palmas, por favor? Y en fin, hermano Dos grandes de VVS Jurados Su veredicto la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Fiverr, hermano Bien Diver, bro Ya saben, lo podés encontrar en su página de Facebook como Diver